Hermana, ¿te diste cuenta que Barciso Peña tiene un torneo de fútbol? Uy, sí, hermanastro, y él estaba entrenando todo el día. Vamos a apoyar a los patrones. ¡Barciso, tú puedes! ¡Barciso, tú puedes! Mira, hermanastro, Barciso se va a lesionar. ¡Uy, no, hermanastro, míralo! Amiga, ¿te diste cuenta que esa bruja convirtió en sapo a esa señora? Uy, sí, amiga, es que debería haber demasiada zapa. Uy, no, pero qué pena, vamos a ayudarla. ¡Señora, qué le pasó! ¡Uy, hermana, ¿te diste cuenta que esa es la casa de Ricky y Morty? ¡Uy, hermano, me parece que están discutiendo! ¡Vamos a separarlo, vamos a separarlo! ¡Ricky y Morty, déjalo! ¡Hermenastro, mira lo que le hizo! ¡No puede ser! Tía, ¿sí se dio cuenta que Spiderman está construyendo su casa dentro de ese árbol? Sí, es verdad, mi hijita, con su telaraña. ¡Uy, sí, tía, está quedando inmensa, vamos a verla! ¡Mira que la casa de Spiderman se está destruyendo! ¡Borra, mi hija, que no va a caer encima! El duende juega con la bruja. ¡Mamá, si se da cuenta que Lola se está meciendo solo! ¡No, sí, lo hiciste a la bruja, lo están meciendo! ¡Uy, es verdad, mamá, voy a decirle que no, porque lo puede hacer caer! ¡Lola, suelta, ¿dónde, que por qué lo puede hacer caer? ¡Lola, suelta, dónde, que lo puede hacer caer! ¡Lola, ¿por qué lo hizo caer? ¿Tú crees que ellos dos ya no serán amigos? ¡Uy, qué tía, si yo cuento que está la bacalola, la bacalola! ¡Vamos, Andina, pedíle la leche para el desayuno! ¡Muy buena idea, tí, vamos a pedíle! ¡Chicos, tenga mucho cuidado porque la bacalola es traicionaria y lo puede comer! ¡¿Qué? ¡Ay, mi hija, el bacalola lo puede comer, corre, corre, corre! ¡Atrapo al chupacabras! ¡Papá, se dio cuenta que la bacalola te va a atrapar algo! ¡Sí, mi hija, parece que es al chupacabras! ¡Uy, no, papá, vamos a ayudarla! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí, ¿quién atrapó? ¡Sí, no, acabo de atrapar al chupacabras, que se llueve la galleta! ¿Tú crees que la señora lo dejó ir a propósito? Escuchamos el llanto de la llorona. ¡Mija, sí, escuchaste ese llanto! ¡Sí, mamá, es un llanto aterrador! ¡Vamos a verlo! ¡Sí, hija, escuchándolo bien, es un llanto a la llorona! ¡Ay, mamá, y será que anda buscando a sus hijos! ¿Tú crees que la llorona está buscando a todos sus hijos? La señora habla con su amigo imaginario. ¡Sí, sí, te diste cuenta que esa señora está conversando sola! ¡Uy, sí, amiga, pero es con el duende! ¡Uy, amigo, vamos a decir, ¿qué le dijo? ¡Señora, ¿con quién está hablando? ¡Está conversando con el duende! ¿Y qué le dijo? Le dijo que él se va a llevar a todos los niños de tu casa. ¿Tú crees que se está volviendo loca? La momia se entró en la casa de la bruja. ¿Te diste cuenta que hay alguien dentro de la casa de la bruja? ¡Uy, sí, amiga, es la momia que se apuró en la casa de la bruja! ¡Uy, es verdad, amiga, vamos a decirle que se salga de aquí! ¡Mamia, sal de la casa de la bruja! ¡Mamia, sal de la casa de la bruja! ¡Mamia, amiga, que no se arruinó por dinero por todo lo que le dijimos! ¿Tú crees que la bruja está ahí adentro? ¡Las culebras que caen del cielo! ¡Mónica, si te diste cuenta que están cayendo culebras! ¡Sí, hijita, miren que están cayendo del cielo! ¡Uy, no, Mónica, vamos a esconderlos! ¡Mónica, ¿dónde nos podemos esconder para que esas culebras no nos coman? ¡Ya es muy tarde, mijita, vámonos antes de que nos coman! ¡Ahí viene! ¿Tú crees que es mala idea que estemos aquí?